Tenemos una denuncia ciudadana, Pedro Mariño, habitante del barrio San Gregorio, se encuentra muy preocupado ya que su casa queda enfrente de la vía donde se hundió el pavimento causando daños al andén y parte de su vivienda. Alberto, muy buenos días para todos los televidentes del Canal 8. Gracias a usted señor periodista, Alberto Castañeda, que verdaderamente ha estado en las cosas que necesita la comunidad. Ustedes lo pueden ver, este cáter que ya se hizo, esto tiene 7 años desde que pasó el alcantarillado y esto quedó muy mal, porque es la segunda vez que vuelve y se va el pavimento. Tan es así que por eso se puede decir que está mal. Yo no puedo decir de nadie, de administraciones, de esa cuestión, nada, 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 nada. Mi amigo, todos los alcaldes que han pasado hace han sido muy buenos gestores y popularmente todos. Yo también a mi gran amigo, el popular Morocho, yo sé que esperamos que él le va a poner pronto remedio. Y hay que invitarlo a que venga hasta acá. Sí, él es muy bien con nosotros y somos amigos de hace mucho tiempo. Y al secretario de Vía e Infraestructura hay que traerlo, y hay que traer a la secretaria de Planeación, hay que traer a los funcionarios que les compete esto, porque es que preocupa que esto va a quedar incomunicado. Sí, yo le pido al doctor Carlos Julio Socha, mi gran amigo, que se eche una pasadita para que vea que verdaderamente yo soy el más perjudicado en este caso. Ahí hay un catre que es toda la calle, pero entonces como la casa mía queda hacia la parte de abajo, cualquier aguacero se está metiendo por debajo de mi casa. Ya lleva un catre por debajo que el antena, todo se va a ir, todo se va a ir porque el día que arreglen eso queda el hueco por debajo. Entonces, muy agradecido a usted, señor periodista, por venir a hacer este reporte. Pues bien, nosotros lo que queremos es mostrar la situación que se está viviendo. Esto no es como lo decía el presidente, no es de ahorita. Desde hace siete años, de pronto más, se ha venido presentando el problema de la ruptura, del pavimento, porque estos fueron trabajos que se hicieron de manera artesanal, que no se hicieron de ninguna técnica, donde simplemente se extendió un asfalto o se extendió un cemento y no se tuvo en cuenta tener una buena segmentación. Pero esperamos que a través de la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Vía e Infraestructura, de Planación Municipal, y ojalá que la Oficina de Gestión de Riesgos vengan y se apersonen de la situación que está viviendo aquí, porque es que la situación no solamente le compende a Pedro Mariño ni al presidente de la Junta, son muchas las viviendas que se van a ver perjudicadas en caso de que colapse esta vía.